¿Será? ¿Será? Digo, pregunto ya, mirá. Ahí viene para Julián, viene, viene. ¿Será? ¿Será? Digo, pregunto ya, mirá. Ahí viene para Julián, viene, 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 ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, Argentina! ¡Gol! Sí, allá fue Messi, corrió, quedó enganchado el primer central y cuando lo vio a Julián le dijo Leo, Leo, dale, también se viene en su país. Estás en segundo, se viene en centro, se nos defió y hoy está Di María. ¡Se nos defió y hoy está Di María! ¡Gol! ¡Gol! ¡Te dije! ¡Gol! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Golazo, argentino! ¡Así te quiero, Angelito! ¡Toda la huida Di María! ¡25 minutos! ¡La envolvió con su pie zurdo! ¡Anda Tomás! ¡Adentro! ¡2 a 0, Fideo! ¡Golazo! Ahora, antes del empeine soñado de Di María. ¡Ya va a venir, saque de arco! ¡Posibilidades, Argentina! ¡Y aquí está Macalister! ¡Y aquí está Ángel! ¡Viene, viene, viene Ángel! ¡Qué balo! ¡Golazo! ¡Y aquí está Ángel! ¡Viene, viene, viene, viene Ángel! ¡Qué balo! ¡Qué golazo, Dios mío! ¡Gol! ¡Lino! ¡36 minutos, argentino, argentino! ¡Argentino, Di María! ¡3 a 0! ¡Ah, con Pablo! ¡Qué lindo que está esto! ¡Lino, Di María! ¡Desatado! ¡Ángel Di María! ¡Con tiempo para dejar ¡Lino, Di María! ¡La pide cerquita de por el centro! ¡Lino, Leo, Leo, Leo! ¡Lino, Di María! ¡Lino, Leo, Messi, Messi, Messi! ¡Va, Messi! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Lino, Leo, Messi, 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 Messi! ¡Messi, Messi, Messi, Messi! ¡Gol! ¡Por favor! JP, si no es un golazo y no vale Si no es un golazo y no lo contamos ¡4 a 0! ¡Messi, Messi, Messi, Messi! ¡Es un golazo y no lo contamos! ¡4 a 0! ¡Messi, Messi, Messi! ¡Messi! Y los espectadores Tienen lo que vinieron a buscar Pero miren la cantidad de... Ya picó Molina, colgadita Ahí va Molina, Molina, Molina Le pegó Molina No pudo pegarle Molina Rodrigo Tira pelota para Correa Correa, Correa, Correa Le pegó ¡Sí, sí, Argentina! ¡Gol! 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 Así siempre, así te quiero Así te quiero ¡Argentina Correa! ¡Rebota ahí adentro! ¡15 minutos del segundo tiempo! El pase de paredes a Depol en el arranque de la jugada Acá ya en el lugar al menos La geografía de la cancha de Largo Molina ¡Qué bien que la hizo! ¡Cayo, Cayo, Cayo, Cayo! ¡Ja, ja, ja, ja! Buscando al menos por la derecha Mirá qué bien que pasó Jamil El centro Y de milagro ¡De milagro! Esto no fue gol para Milano Los Árabes unidos Se quedó Argentina Llegó Cayo Lo tuvo El brasileño Sobre su palo Apoyado Cáss en el palo izquierdo El arquero Ahí está Le pegó Messi ¡Ja!